La caracterización genotípica y fenotípica de los pacientes con hiperplasia adrenal congénita es un estudio por primera vez realizado en Cuba. La mencionada investigación, desarrollada desde el punto de vista clínico genético y bioquímico, obtuvo uno de los premios nacionales a la innovación tecnológica 2022 en Cuba. Pudiera parecer una afección aparentemente rara, sin embargo, con los estudios nos hemos dado cuenta que es un poco más frecuente de lo que se esperaba. Nuestro país desde el año 2005 tiene un programa de pesquisa neonatal que ha permitido que este diagnóstico se haga en los primeros días de vida y por tanto se trate de manera precoz y se evite un cuadro de deshidratación severa que puede llevar al choque y a la muerte del paciente o una asignación inadecuada al recién nacido al momento justo del nacimiento porque sus genitales externos a veces no se puede precisar si son de hembrita o de varón para que puedan comprender de qué va la enfermedad. En el estudio nuestro, además de hacer esta caracterización clínica, la posibilidad de identificar aquellas mutaciones que causaron la afección en los pacientes en particular, da la posibilidad de buscar esta mutación en la descendencia, por tanto hacer un diagnóstico de la etapa prenatal y tratar desde esta etapa intraútero. Científicos del Instituto Nacional de Endocrinología y del Centro de Genética Médica llevaron a cabo esta valiosa innovación. La posibilidad de esta integración y el diagnóstico de punto de vista bioquímico en el Centro de Inmuno Ensayo creo que fue ya para dar completo el resultado más integral. El estudio apoya el esfuerzo del Estado cubano a favor de la natalidad. Tener la opción de asesoramiento genético en estas parejas que tienen riesgo de padecer la enfermedad, por supuesto, pues entonces es orientador en la familia y permite tomar decisiones tempranas en función de un embarazo sano y un recién nacido saludable. Desde La Habana, Cuba, Osaín 10, Boris Atiénzar y Ana Gloria González, Prensa Latina Televisión. Científicos del Instituto Nacional de Endocrinología y del Centro de Genética Médica 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 Médica